Desde ahorita les digo, yo ya no le voy a dar mucha importancia a la gente, ni voy a hacer un video este insultando, ni maltratando, ni faltándole respeto a nadie, nunca. Y pues, yo pienso que, yo pienso que sí le voy a atorar, yo pienso que sí, sí voy a demandar a algunas personas. Nomás ven que te va bien, y es cuando empiezan a criticar. Nomás ven que te va bien, y es cuando empiezan a criticar. Constantemente le digan la verdad, y él solamente se quede callado. Menos para un lengua larga como él. La pregunta es, ¿sabe a lo que se atiene si entra con demanda? ¿Sabe que se tiene que parar a las 6 de la mañana el holgazán? ¿Sabe que podría terminar deportado hasta su pueblo nativo? ¿Qué piensan ustedes que hará el hediondo enanito del acordeón? Yo ya no le voy a dar mucha importancia a la gente, ni voy a hacer un video este insultando, ni maltratando, ni faltándole respeto a nadie, nunca. Nunca. Ya no voy a hacer nada de eso, porque es seguirles juego, y ya es lo que ellos quieren. ¿Quieren que yo diga algo, una grosería o lo que sea? Para ellos, de allá agarrarse y seguir haciendo en vivo, seguir haciendo videos. No tienen ideas para hacer más videos limpios ni bonitos, por eso entonces empiezan a hablar de uno. Parece que no conoce su propia galería de estupideces, su propio contenido basura. Parece que el tipo se muerde la lengua, ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la propia. Pero como era de esperarse, la borrega madre recibe órdenes de las pequeñas borregas. Ok, estamos platicando con un amigo, y con una amiga que siempre me manda mensajes. Dice, José, demanda a esas dos señoras que están hablando tan feo de ti. Dice, ya demándalas, no dejes que estén burlándose de ti, o que quieran difamarte. Dice, eso es difamación. Dice, todos los videos diarios hablan de ti. Dice, si tú vas a demandarlas, y si tú vas a corte, las llevas a corte, las vas a ganar rápido. Dice, porque ellas, diario, están hablando de ti, y haciéndote culpable, que tú, que porque tú no ayudaste a un señor, que se le murió su hijo, y que esto y que lo otro. Dice, demandalos, no dejes que estén manchando tu nombre. Bueno, Soquete, la verdad es que tu nombre se ha manchado solo, y tu reputación es terriblemente mala. Simplemente basta con ver tu cantidad de tocadas. O sea, cero o no. Ni una. ¿Eso qué te dice, Bobalicón? Mientras la mayor parte de los grupos con buen nivel y buena reputación están con trabajo excesivo, a ti, simplemente, nadie te pela. No quiero porque, la neta, pues, no tengo necesidad de andar en esas cosas. Pero voy a ver qué es lo que puedo hacer. ¿Ustedes qué opinan? Está bien que le pare el alto a dos o tres personas que andan hablando bastante de mí. Está bien que vaya a corte donde ellos viven, que vaya al condado del Cherif, y que lleve todas las pruebas y que les diga, esta persona se burla mucho de mí, está acusándome, está insultándome todo el tiempo, echándome a mucha gente encima. Yo pienso que si voy y hago un reporte bien así con la ley, yo pienso que sí les van a hacer algo, pues. La verdad sería bastante interesante, porque lo que haces es generar problemas en todo sentido. Divides a la gente y creas polémica al grado de que los públicos se disputan. Lo que tú tratarías es de atentar contra la libertad de expresión y eso está marcado en la primera enmienda. Probablemente con tu historial de Esmeralda y lo que estás por iniciar, lograrás que se te prohíba volver a figurar en redes sociales por decreto federal. Justo como lo que le ocurrió a Just Up, una youtubera de crítica social, que es cedida en su manera de comunicar, terminó por ser aprisionada y hoy vetada de las redes sociales. ¿Le vas a entrar patancito? Porque a mí cuando me pusieron la demanda de... No quiero decir nombres porque no puedo. La persona que me puso la demanda, la persona que estuvimos yendo a cortes, ella ya no puede hablar nada de mí. Nada. Lo que se dice, ni mencionar mi nombre, ni decir nada malo de mí. Porque si dice algo malo de mí, a ella se la llevan presa. Porque así fue el acuerdo que quedamos. Ella me hizo un favor, me demandó a mí y gracias a Dios sirvió la demanda porque aquí estoy. ¿Sirvió la demanda porque aquí estás? ¿Qué estupidez es esa? Organiza primero tus ideas, por favor, taradete. Se acabó todas las cortes, se acabó todo y gracias a Dios firmamos papeles donde ella no puede hablarse más de mí, ni puede decir algo de mí, porque se la llevan presa. Entonces eso es lo que va a pasar. Con esas personas que hablan de mí, si algún día me animo, no sé, no lo confirmo, pero si algún día me animo voy a ir con la ley y voy a ir a pararles el alto y pues, porque lo único que hacen nada más para tener vista. Bueno, ¿y tú no haces lo mismo? Todo tu contenido basura en el que engañas a la gente, no entregas los regalos. Les das dinero para besarse entre hombres y hasta el negocio de la pobreza que has montado. ¿Es justo para tener vistas o no? De ahí tragas. De los pobres, de la comunidad latina y de la gente de la que induces a hacer el ridículo para beneficiarte económicamente. Eso sin contar las múltiples amenazas que has hecho para varios críticos de tu podrida trayectoria. ¿Por qué no suben videos de ellas? ¿Por qué? ¿Por qué nada más de mí? Y si tanto coraje me tienen, ¿por qué no me hacen algo a mí, ellas? Porque no son zánganos como tú. Ahí te estás descubriendo a ti mismo enano, porque tu razonamiento de sicarillo pata corta michoacano es de hacerle algo a quien le tienes coraje y eso no funciona así. Ellas alzan la voz para realizar una crítica a un personaje que divide y segmenta al público a través de desprecio. ¿Por qué no tienen lo suficiente si vienen y me hacen algo ellas personalmente? ¿Por qué? Está fuera de la ley. No seas corriente masacotero. ¿Por qué todo en las redes, o sea, a fuerzas? Porque me va bien y quieren ellas monetizar de allí y quieren ganar dinero a fuerzas. Oye, ¿por qué yo no ayude al niño? Que soy culpable. Oye, yo nunca he hecho un en vivo pidiéndole dinero a nadie. Nunca en la vida. Y eso lo sabemos todo el mundo. Yo no le pido dinero a nadie, ni he recaudado fondos para nadie. Y ahí inventaron eso. Que a mí los fans me dieron dinero y que yo no les di nada a ellos. Que por eso se murió el niño. ¿Tú crees? Y a fuerzas se están inventando que el niño se murió para que sea algo grande y la gente diga, ¡Ay, José, qué mala onda! Hizo que se muriera un niño, ¿se me entiende? Para que me dejen de apoyar. No es tan simple, Soquete. Pero entendemos que tu cabeza no da para un análisis profundo. Pero la carga social y moral que implica el haber retirado el apoyo cuando lo habías prometido es suficiente herramienta para mermar tu condición y exposición en redes sociales como lo que eres. Es decir, un tipo fraudulento. O sea, le buscan el lado. Le buscan... Aunque eso sea difícil para ellos, ellos lo inventan. Y se los juro por mi mamá y por lo que tanto amo en mi vida. Debes ser el dinero. Es lo único que amas porque todos recordamos el video donde hablaste pestes de ella. Y por Dios y el universo que lo están inventando. Lo están inventando nada más para hacer que la gente se me voltee. Y para voltearme a la gente y para que según ellos... Para según ellos hacer que yo soy el malo, que yo me jodí ese dinero. Ustedes saben, los que están aquí en vivo y los que me han visto, que yo nunca he pedido dinero a nadie. Y yo nunca le he prometido a nadie que voy a ayudar. Que yo voy a ayudar y que sí. No, nunca en la vida. Y que según ese vato, que hasta según que me quiere demandar, ¿tú crees? Ojalá que me demande para ponerle un contrademandón por difamación. Porque ojalá, porque mientras no tengan pruebas y yo no haga nada malo, pues no pueden hacer nada contra mí. Yo no estoy haciendo nada malo a nadie. Güey, por favor, tú nunca haces nada malo a nadie. Pero en Asadón de Palo, contamos con cientos de pruebas en las que indigas problemas de sentencia dirigidos directamente a diferentes personas. Es decir, provocas el problema. Tienes de verdad todas las de perder. No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos. Así me mando Diosito, si no les caigo, pues ya ni modo. Muchos dicen que estoy loco, se burlan de mí a lo tonto. Pero con mis estrategias, bendito Dios, logré más que otros. De loco no tengo nada, logré lo que no pensabas. Y mira dónde estás tú, recuerdo cuando me criticabas. Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Entre más hablen de mí, más fama me dan, está comprobado. Esa gente venenosa, nomás hablan solo por hablar. Nomás ven que te va bien, y es cuando empiezan a criticar. Ya detente por favor, tus gritos realmente laceran nuestros tímpanos. Ese corrido les queda al puro a toda esa gente, porque es la verdad. Nomás ven que te va bien y, ay Dios mío, oye. Este pobre enano y su verdad son tan cortos que piensa que es el único al que le va bien. Eso es realmente divertido. Observen cómo se retuerce al decirlo. Se estremece el pobre con su pequeña idea barata. Al parecer no sabe que habemos quienes valoramos más una capacidad intelectual más amplia, un profundo conocimiento de ciencia y bases sociales, un manejo lingüístico amplio y nutrido. Habemos quienes tenemos ingresos económicos tan altos que este tipo. No cuadra con su casita y su coche de medio callo. Y sin usar a la gente para lograrlo. ¿Pero qué se puede esperar de un mediocre sujeto? Yo de perdida ando ayudando gente o ando haciendo algo bien. ¿Ayudas mientras grabas, no? Por favor, eso se llama negocio. Tú hiciste de la pobreza un negocio. Eso no es caridad. No seas obtuso. La caridad con cámara es vanidad. Y en tu caso, un jugoso ingreso para tu oscura ambición. Hay muchos millonarios, hay muchas personas que tienen dinero y no ayudan a la comunidad ni a nadie. Menciona nombres, no solo digas, hay muchos, porque no tienes un solo nombre. Para hablar necesitas bases argumentativas sólidas, no solo decir, hay muchos. Eso no tiene sentido. Pero la mayoría están dentro de fundaciones o asociaciones que promueven o construyen programas de asistencia social. Pero no estás preparado para esta conversación chaparrito. Póngase a pensar eso. Yo sí ando repartiendo. Y voy a seguir repartiendo de lo que Dios me da, de lo que el destino me da. Entiendan pues, hombre, no sean gachos. ¿Repartes mil dólares falsos para ganar seis mil? Por favor. Nosotros seguiremos también señalando los indeseables como tú. Para que la gente abra los ojos y no compre simples personajes huecos y banales. Que termine dando un pésimo ejemplo a la sociedad civil. Nuestra lucha es noble. Lo hacemos por una concientización colectiva masiva, muchas personas que no toleramos a los vividores. Gente preparada, que lucha para que las masas no mantengan a las lacras. Y terminen por dejar de valorar el estudio y la profesionalización. ¿Qué pasará cuando tengamos una horda masiva de bailarines en TikTok y Facebook? ¿Quién va a operar a nuestros familiares en los hospitales? ¿Quién va a desarrollar nuevas vacunas? ¿Quién va a mantener la industria funcionando? Los servicios básicos del hogar. Todos querrán estar bailando como ridículos frente a la cámara. Ese será el fin de la humanidad. Póngase a pensar eso. Exactamente, Chaparrito. Ponte a analizar lo que acabamos de mencionar. El futuro de la sociedad con más y más lacras y sanguijuelas en las redes sociales, a la larga será un verdadero problema económico a nivel mundial. ¿Por qué tanto habladera? ¿Por qué tanto tiradera? ¿Qué les ha hecho? ¿Acaso te he robado un peso? ¿Acaso tienes mentalidad de niña de secundaria? ¿Acaso mató algo de tu familia? ¿Tan primitivo eres? ¿Tan silvestre? ¿Esas son las únicas razones que caben en tu pequeño cráneo? ¿Nunca has luchado por ideales, por un mejor mundo, por el desarrollo de un mejor tejido social? ¿Todo es avaricia en tu cabeza? ¿Avaricia y dinero? ¿Acaso le he hecho algo malo a alguien? ¡No! De hecho sí, antes que sigas con tu discurso de autopurificación y benevolencia. Has usado a muchas personas, hay una lista de verdad extensa. Un ejemplo puede ser a la señora Chayo, a la que usaste para tener altos ingresos y después despojaste del apoyo una vez que ya habías usado su imagen. En serio la lista es larga, no nos hagas narrarla completa. ¡Estoy limpio de todo eso! Discurso de autopurificación, ¿ya lo notaron? Si no te caigo bien, si me miro presumido, o ves que soy arrogante o algo, está bien. No. Alto ahí, Patán. Si fuera esto frente a frente no habría ningún problema. Pero te estás exponiendo frente a miles de personas. Muchos de ellos pueden ser jóvenes o niños, mismos que pueden terminar adoptando tus ideas reduccionistas y banales. Además, claro de aprender e imitar tus trastornos mentales, con los cuales das ejemplo frente a la cámara. Pero mientras no te hagan un daño o un mal, respeta para que te respeten. Respeta a la sociedad y respeta a los que piensan diferente a ti. Sobre todo respeta a los que tienen un mayor nivel de preparación que tú. ¿Comprendes? Tú deja que el mundo ruede y que le vaya bien al que Diosito quiera y al que el destino quiera y el universo. ¿Cómo ves? ¿Qué como vemos? Terriblemente reduccionista tu idea. Ahí te va un ejemplo, a ver si lo comprendes. Si tú presenciaras un hecho de abuso en pleno desarrollo, llamas a las autoridades o te quedas callado dejando que el mundo ruede. Bien, ahí radica la diferencia. Nosotros nos guiamos por ideales y principios morales, no por simple avaricia. Y tú dale para adelante y búscale. Toca puertas, pica piedras aquí y acá. Algún día te va a llegar tu suerte. No tienes por qué tenerle coraje a nadie. Nadie te tiene coraje, relájate, no eres tan importante. Pero los señalamientos a tus entredichos dan pie a reflexión general. Porque el público y sobre todo las nuevas generaciones no tienen por qué ver a través de tus ideas retorcidas, simplistas y estrechas. La comunidad latina en general necesita mejores ejemplos, no mal educados empedernidos de mente pequeña, exponentes en redes sociales. Así mero es la realidad. Póngase pilas. Primero sácate ese gallo de la garganta. Y segundo, esa es tu realidad nada más. Es tu en serio muy limitada realidad. Si todo lo que haya allá afuera se redujera al tamaño de un gran estadio de fútbol. En escala, tú no serías más que un simple roedor viviendo detrás de un retrete, pensando que ha conquistado todo. Así de pequeñas son tus ideas. Caron, si quieres, si quieres tener tantas cosas, si quieres comprarte una casa y un carro, pues échale ganas. ¿Casa y carro? ¿De verdad a eso llega tu capacidad? Muchos tenemos eso desde los veintes y no a los cuarenta como tú. Parece que para ti solo existe lo material y nuevamente lo banal. Yo voy a comprar más casas todavía. Esto no es nada. Por nosotros gástate todo en casas. Finalmente tú eres el que se desfalca en recursos. Nosotros nos divertimos tratando de ver cómo intentas demostrar riqueza. Pero los castillos de arena no duran. Sobre todo para los menos preparados. Esto no es nada. Yo voy a poner mis casitas para rentar primeramente y mi Dios. Y voy a poner mis loncheritas para vender y estar sacando ahí comidita. Pero es porque soy inteligente. Aquí está mi cabeza que está trabajando al máximo y parezco el más loco de TikTok. No se necesita mucha inteligencia para comprar casas y rentarlas. Cualquiera lo puede hacer. Pero hay un problema. El FED. Parece que no estás muy enterado de las nuevas tasas en California. Al gobierno también le debes pagar renta aunque la propiedad esté a tu nombre. Mejor presume cuando sepas realizar transacciones bursátiles con grandes rendimientos libres de comisiones. Y tu interés compuesto de portafolio supere el 30%. Mientras tanto, loncheritas pues es para primerizos. El más que le hacen burla. Pero mira, es el más trucha de todos. Relájate fanfarrón. Te sientes demasiado. Tu conocimiento solo da para casas y coches. Nunca dejaste el rancho en Michoacán. Te lo llevaste a California. Y además lo peor es que mucha gente con un nivel de ignorancia todavía peor termina por adorarte. Así mero lo digo y esa es la verdad. Si hubieras estudiado, sabrías algo importante. El filósofo francés René Descartes dijo, Cada cosa tiene solo una verdad. Sí, una sola verdad absoluta. Yo, cuando ustedes van, yo ya vengo. Y se los digo de verdad. ¿Soy bien trucha? Ay, ¿cómo fue eso? Ay, Dios mío. Si supieran, si supieran. Ah, creencia de gente pendeja. Ya la gente nomás quiere ganar dinero haciendo puras payasadas. Haciendo puras payasadas. Payasadas, payasadas, payasadas. Hola, hola a todos. Mi nombre es José. Me dicen Chepina. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. Solo soy cantante y compositor. La de Punta Botes es un rolón. Y si me preguntan por la bicicleta, también esa cumbia la compuse yo. Esa fue la cumbia que me hizo famoso. Y otra que se llama Sopa de Caracol. Y otra que compuse y que no hago mención. Soy muy criticado por lo de los chismes. Por el contenido que subo a TikTok. Ya le agarre el rollo a las redes sociales. Y todo público para que se burlen. Cuando la cague. Para que hagan memes sobre mi persona. Para que se burlen de mí a todas horas. Y yo tengo miles de seguidores. Y no anden diciendo que copio canciones. Que puras viejitas son las que me siguen. Que le hago el fuchi y eso es lo que dicen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es lo que dicen. Que no era Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!